amigos bienvenidos a un nuevo vídeo ya que terminando de hacer aquí una relimpia canal o esta sana en ese momento me encuentro operando la retroexcavadora case 590 super n vengo de operar la retroexcavadora jcb 3 cx y la verdad pues es de esa retroexcavadora jcb a comparación de esta case esa que es bastante grande la jcb se mira pequeña al lado está empezando hasta por el balde de excavación es bastante pequeño también de cucharón frontal la máquina como tal en general me parece más grande esta esta case que la jcb por lo que más me gusta es que esta máquina es así de joystick mandos hizo la otra vez mandos retroexcavador o mandos ae como le llaman en colombia mandos pajarita y para me gustará más con estos mandos ya que pues siempre me dejaba el tema las excavadoras hoy por lo general los lo que es la máquina de joyce y éste esta palanca que tengo aquí la mano esta es mando hizo son más suaves y tipos y los que son palanca o mandos sabe los que traen la retroexcavadora como le llaman en colombia la pajarita o retrocargador esos mandos es para la colma duritas aquí te ver peinando el piso estabilizadoras y hacia adelante echando ojo que me quede que no me vaya a pasar y ahora sí la más de la limpia los bordes no me lo melo 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 en un sol bastante bonito en estos paisajes para ganar el país es muy bonitos una pura sabana y listo mira si va quedando la vuelta ahora saco aquí con este otro saco un poquito el strain para que me más alcance más para allá y ahora sí me vengo aquí peinando el piso y listo hasta ahí ya fue ese pedazo lo recojo acá de estabilizadoras y hacia adelante y por ahí fue y y y y